Me llamo Ellie Woods, de Boston, un bello lugar, y como dato específico, soy una apasionada defensora de todo en la naturaleza y una ciudadana contenta, hasta que mi lindo chivocoño Bruce me enfrentó al asunto de los animales de prueba. Ese brillo en el labio se le ve sensacional, pero que es a costa del dolor y sufrimiento de un animal inocente, se debe su labial color frambuesa a él, Bruce. ¿Cuántas veces ha actuado él en mi beneficio? ¡Todas! Pero hoy hablaré por él. Cuando vea ese destello en los ojos almendras de su rottweiler, Leslie, ¿no hace que su corazón se llene de alegría? ¿Usted no juró protegerlo con cada arma de su pequeño arsenal? Pongan atención. Haré que las pruebas para cosméticos en animales sean ilegales. Se trata del hecho de que cada día que uso mi rubor en polvo luminescente, algún inocente animal podría estar sufriendo por eso. Y si quiero darle voz a Bruce, tengo que ir al lugar donde escuchen a las personas. ¡Se me ocurre algo! ¡Las oficinas de la revista Cosmopolitan! ¡Mejor! ¡Iré a Washington! ¡Uy, de Washington! ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Fuertes aplausos, por favor!